Allá mismo en Amozoc siguen las investigaciones sobre las ocho personas que se ostentaban como policías municipales y que fueron detenidos el pasado 1 de septiembre por los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego, usurpación de funciones y robo agravado, así como lesiones dolosas. A pesar de que salieron de prisión, ninguno regresó a laborar, pero tampoco han sido dados de baja. Las autoridades municipales están a la espera de que se resuelva su situación jurídica. Nos sometemos a la consideración que diga la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado. Los regidores, también los directores deben tener cuentas claras y si no, bueno, la Fiscalía estamos sometidos a la opinión pública y también somos sujetos de investigación.